Tyson es la única de tres mascotas que logró sobrevivir a las llamas. En el grado de Copay de Tibás, siete familias lo perdieron absolutamente todo. Ellos urgen de comida, pañales, agua, ropa y útiles para kinder, primaria y para secundaria. Al final, muy poco para rescatar, pero sí agradecen por estar con bien. Sí, comenzó a las 12.45 de la madrugada y comenzó con una balacera y después terminó en un incendio. De lo cual tratamos de sacar todo, pero no pudimos sacar nada por las llamas. Y los perritos se los quemaron, se los asfixiaron y hoy en día estamos aquí en la calle. Esta fue la que quedó más en el piso, que no me quedó, pero ni tan siquiera un calzón, digamos, le hay que ponerse uno. Mis hijas sin con qué ir al colegio, sin nada. El cuerpo de bomberos se dispuso de varias líneas de abasto para poder atacar el fuego, que se sospecha inició en esta casa. Minutos antes, los vecinos escucharon al menos 25 detonaciones de arma de fuego. Se nos reporta un incendio estructural en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, propiamente en el lugar conocido como Las Gradas. Ahí se desarrolla un incendio en unas viviendas humildes, afectando entre 5 y 7 de ellas. Aproximadamente de 250 metros cuadrados, fue necesario desplazar 5 unidades de bomberos. Si usted desea ayudar a estas familias, puede acercarse a la Municipalidad de Tibás o bien visitar a los afectados en el sitio de la emergencia.